Mi nombre es Jesús, tengo 11 años y soy real. Señar lo que tengo desde el principio, que cuando ellos bajen conmigo, yo voy a juntar con ellos. ¡Vamos! Tengo pie. ¡Eso! ¡Vamos! Para desmarcarme la primera vez, la llevo aquí, que me llegue el culo de altura. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.